Hola Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Les cuento que los sistemas de votación de Dominion que fabrica los software que utilizan los gobiernos locales a lo largo de Estados Unidos para ayudar a realizar las elecciones está en el centro de afirmaciones sin sustento. Y es que dicen que algunas fallas del software han llevado a errores de tabulación de los votos en Michigan y Georgia. El software de Dominion fue usado en solo dos de cinco condados que tuvieron problemas en estos dos estados y en cada instancia hubo una explicación detallada de lo que había pasado. En todos los casos, el software no afectó el conteo de votos. Y miren otras noticias, científicos de Estados Unidos descubrieron un misterioso gen llamado ORF3D dentro de otro gen en el coronavirus SARS-CoV-2 causante del COVID-19, aunque todavía queda por investigar la función específica de este gen. Los investigadores consideran que descubrir este tipo de elementos puede revelar nuevas vías de control para el virus, por ejemplo, medicamentos antivirales. Y bueno, tampoco descartan que este gen pueda contribuir a la biología única del virus y su potencial pandémico. Paco, cada vez están descubriendo cosas más interesantes, pero bueno, por lo pronto hay que tener mucho cuidado y este fin de semana de Puente hay que cuidarse. Así es, sí, creo que seguimos en pañales. Todos los días tenemos noticias al respecto. Es más lo que desconocemos que lo que podríamos llegar a conocer del bicho. Así es, gracias, Quique. Quique.